Aunque el Internet no debería considerarse como un lujo o un privilegio debido a la necesidad que esta tecnología significa para la vida, lamentablemente en Chiapas muy pocas personas tienen acceso a esta herramienta. De acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2022 del Inegi, Chiapas es el estado con la menor disposición de Internet en los hogares, con un 38.4%. En alerta Chiapas salimos a las calles para conocer si la ciudadanía hace uso del Internet. El Inegi detalló que el 83% de las personas que viven en zonas urbanas se conectó a Internet durante 2022, porcentaje mayor al 62.3% correspondiente a las regiones rurales. El grupo de edad con más personas usuarias es de 25 a 34 años. Los jóvenes suelen usar esta herramienta en un teléfono móvil para acceder a las redes sociales. No, ¿qué hacen? Unas tres horas porque trabajo. Puedes ver redes sociales o hablar. A veces están en otro lugar, están más lejos y pues lo único que nos queda es comunicarnos con ellos para saber más. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. Durante la cantidad deキ Gracias por ver el video.